Bienvenido a la Escuela Bíblica Sáfeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Sáfeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sáfeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto poder saludarles un día más. Para mí es un gran placer poder trabajar en la obra del Señor llevando su palabra a través de las ondas de radio. Hoy, mis queridos, vamos a ver el título de Naamán. Recordemos que en esta semana estamos viendo misión en favor de los poderosos y vamos a ver muchos de ellos que quedaron registrados en la Biblia. Nuestro texto base es Mateo capítulo 16, verso 26. ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Como os he dicho, en este día nuestro personaje es Naamán. Y es que Cristo murió por todos. Lo hemos dicho ya al comienzo de nuestro estudio. Independientemente de dónde sea su origen, su riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5, los versos 1 al 19. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de la manera de alcanzar a la gente para el Señor? La palabra del Señor dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande, delante de los ojos de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad y ved ahora cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿y si el profeta te mandara alguna cosa no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Nahamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará al holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Ramón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinara en el templo de Ramón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de la tierra. Queridos amigos, en segunda de Reyes, capítulo 5, versos 17 al 19, Nahamán hizo dos peticiones inusuales después de que Dios lo sanó de la lepra. En primer lugar, él pidió llevar dos mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Y dijo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro dios, sino al Señor. Lo vimos en el verso 17. En segundo lugar, Nahamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ahora Nahamán creía en el único dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas. Su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión, Dios es territorial, como sus antiguos dioses. O tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel. No sé cuál sea el caso, pero de cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada aún con sus antiguas creencias. La historia de Nahamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección que podemos aprender de la historia de Nahamán es que los cambios de cosmovisión llevan algún tiempo. La segunda petición era más preocupante porque Nahamán pedía permiso para inclinarse junto con su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara. La respuesta del profeta nos da una pista. Le dice, ve en paz. Como poderoso de Siria, Nahamán tenía deberes que cumplir que suponía un reto para su fe, para su nueva fe. Y es que es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida, de esa vida pasada, antes de ser una persona de fe. Recuerda, querido amigo, Nahamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo de Dios, del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia, así que este personaje necesitaba tiempo para crecer. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido? Especialmente a quienes vienen de una cultura o un trasfondo no cristiano. ¿Sabes? Pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Él declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban los corazones de sus oyentes, les recordó que en un tiempo pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y rebelión, y se habían manifestado a los habitantes de las tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo. La viuda de Sarepta, por ejemplo, Nahamán el Sirio. Estos habían vivido de acuerdo con toda la luz que tenían, por lo cual se los consideró más justos que el pueblo escogido de Dios que se había apartado de él y habían sacrificado sus principios a las conveniencias y honores mundanales. Esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta, porque, querido amigo, el tiempo ha pasado, nosotros tenemos más luz que ellos y aún seguimos cometiendo los mismos pecados. Hay gente que tiene muy poco conocimiento, incluso son, llamémoslo así, ignorantes porque ignoran las leyes de Dios. Tienen muy poco conocimiento, sin embargo, en ese poco conocimiento que tienen. Ellos son fieles hijos de Dios. Imaginaos qué estatura cristiana tendrían si ellos tuvieran todo el conocimiento que nosotros tenemos. Mis queridos amigos, muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que optar por un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. Consideran de suma importancia ciertas apariencias de fortuna, los costosos edificios, trajes o atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Pero esto, esto claramente es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es, mi querido amigo, ni de lejos, el proceder de Dios. Lo que sí surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. La verdad debe ser presentada con tacto celestial, con mucha cortesía y ternura. Debe proceder de un corazón que se haya enternecido y que haya sentido simpatía por los demás. El kit del asunto, mi querido amigo, es que tú y yo necesitamos establecer una comunión íntima con Dios, para que el yo no renazca, para que no derramemos un raudal de palabras impropias que no son ni como el rocío ni como la lluvia que vivifica, las plantas que se angostan. Al tratar de ganar a otros, debemos utilizar palabras amables y Dios concederá sabiduría a quienes busquen sabiduría de lo alto. Por eso, tú y yo debemos procurar encontrar oportunidades en todas las circunstancias y debemos velar en oración, debemos estar listos, prestos para responder con suma sencillez y con temor acerca de nuestra esperanza. Elevemos de continuo nuestros corazones a Dios, no sea que impresionemos negativamente a cualquier persona por la cual Cristo murió. Para que tú y yo podamos hablar de la palabra apropiada en el momento apropiado, debemos estar cerca de Cristo. Cuando así obremos en favor de Dios, el Espíritu, mi querido amigo, será nuestro ayudador, nuestro guía y Él pondrá palabras en nuestra boca. Es el Espíritu Santo el que nos usará y usará las palabras que hemos pronunciado amorosamente en favor de aquellas almas. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Oh querido Señor que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, papá Dios, por permitirnos escuchar el mensaje de hoy. Gracias porque sabemos, nos has recordado que lo único que el ser humano necesita para llevar su palabra, mi Dios, a cualquier esfera, es estar en contacto con usted. Porque tú, papito Dios, nos llenas, mi Señor, usted nos llena de su amor, de su espíritu. Usted pone palabras maravillosas, sentimientos maravillosos de ternura, de sencillez, de humildad, para poder hablar de su maravillosa oferta de esperanza a un mundo caído y lleno de oscuridad, que vive claramente en una desesperanza extrema por la maldad que existe. Papito Dios, ayúdenos todos los días a tener un encuentro verdadero con usted para poder llenarnos de su santo amor y poder entregar algo de ese amor al mundo entero. Gracias mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Zafeliz en Audio, ofrecido por la Editorial Zafeliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página zafeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.